Mi absoluto respeto a mi compañero senador, lo aprecio, lo respeto y mi absoluto respeto a sus declaraciones. De entrada, pues, no me pongo el saco porque nada tiene que ver con eso. De eso simplemente le regreso, reiterarle mi respeto y aprecio a mi compañero y amigo senador Miguel Barbosa. No, al contrario, vamos a retomar incluso las reuniones que veníamos sosteniendo de manera periódica. Ya me he puesto yo en contacto con el presidente de la Junta, ya el senador Preciado, Jorge Luis Preciado. Yo creo que hoy mismo nos estaremos reuniendo las dos juntas, por lo menos las tres fracciones parlamentarias, tanto de Senado como de Cámara de Diputados, para justamente retomar los temas. Yo he insistido que somos cámaras independientes, que tenemos efectivamente nuestras propias dinámicas y con relación a lo que yo expresé, pues estoy seguro que ellos también comparten la preocupación, empezando por el senador Barbosa. Seguro estoy que también comparte y yo solamente hice una reflexión en voz alta, sin descalificar a nadie, al contrario, y yo creo que en el encuentro que tendremos el día de hoy vamos a incluso a poder trabajar en los temas que son muy relevantes por el momento en el que estamos y que tanto el Senado como nosotros, pues insisto, compartimos la reflexión. Bueno, fue una reflexión en voz alta, yo así se los dije a ustedes y estoy seguro que también ellos la comparan. No he hablado con él, espero hacerlo más tarde porque nos vamos a juntar, entonces eso sí no lo sé, vamos a ver el lugar donde nos sabremos encontrar más tarde, es una reunión privada, pues no es una reunión pública, entonces voy a verificar con preciado dónde será y pues luego vemos, pero van a salir buenas cosas, estoy seguro de esa reunión del día de hoy. No la hay, no hay expresas, no lo tomo yo así, no lo tomo como una descalificación, al contrario, pues a veces por la circunstancia o el momento en el que estás expresa a uno algunas palabras que a veces no corresponden con la realidad, pero yo ahí le voy a dejar. Pues mira, es difícil separar, que yo estoy seguro que en el PRD eso no va a pasar, pero es difícil separar la dinámica interna de las fuerzas políticas, de los partidos políticos de la dinámica en sus grupos parlamentarios. Ustedes han visto en el caso nuestro, para no abundar en la situación del PAN, pero nosotros cada vez que hay algún asunto que mueve las estructuras del partido, abre un debate, pues eso se refleja acá en el grupo parlamentario, aunque no lo queramos, pero pues es parte de la dinámica. Si eso fuera que el asunto interno del PAN estuviese influyendo para, o más bien en el proceso legislativo, pues finalmente esto creo que concluye el 18 de mayo, y entonces pues yo creo que hay que seguir pensando en el país, pensando en los retos que tenemos frente a la nación, por encima de las legítimas o los legítimos intereses que haya en un partido político o en alguna expresión del mismo. No podría yo hacer eso, porque no me corresponde. Yo creo que todas las senadoras y senadores o diputadas y diputados asumen su responsabilidad y en este caso, pues es una fuerza política que tiene sus propios mecanismos y dinámica, y pues hay que expresar nuestro respeto a ello. Como nosotros no nos gusta que otros partidos, otros actores se metan en la vida interna del PRD, pues hay que hacer lo mismo, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues yo la interpreto como una expresión de mi compañero senador por la misma circunstancia que vive el Senado. Pero insisto, no, dice el dicho popular, yo no me pongo el saco, porque hasta ahora mis posiciones, mis posturas se basan en la plataforma del partido, en la línea política que ha establecido la dirección nacional del mismo, la ruta que hemos seguido en distintos momentos y que a esos sigo yo apegado. Y que seguramente el marco de su expresión obedece a lo preocupado que también él está, porque no han podido resolver por diversas razones internamente en el Senado, no conozco los detalles, pues los temas que son de relevancia nacional. Estoy absolutamente seguro que el senador Barbosa, igual que yo, está preocupado porque resolvamos el tema electoral. Es una responsabilidad superior. Si no tenemos leyes secundarias, vamos a meter en crisis el proceso electoral que empieza en septiembre-octubre. Y eso estoy seguro que él lo comparte. Entonces, en lugar de dímese directos, porque evidentemente no es así como él lo expresó, más bien yo les hago un llamado tanto al coordinador Barbosa como a las senadoras y senadores a que podamos armonizar los esfuerzos y de que esas 140 más o menos minutas que tiene el Senado de la Cámara de Diputados o las que tengamos nosotros, podamos revisar cuáles son las que consideramos, por obvias razones, más importantes para el país. No es un asunto personal, ni es un asunto de una fracción parlamentaria, es un asunto del país.